El Día Continental del Seguro representa para nosotros, de hecho es un día muy importante porque motivamos, nos vemos involucrados con todos los entes, las aseguradoras, los intermediarios, los corredores, para impulsarlos a que continúen aportando a la economía del país. Ahorita mismo hemos visto un incremento en las pólizas de autos, como escuchaste, las pólizas de salud y sobre todo en el ramo de fianzas. Se ha visto a raíz de las construcciones que hay en el país, el avance, el crecimiento económico que había disminuido el nivel de morosidad, ahora con la nueva ley el tema de la morosidad va a conllevar un tema de una suspensión y una suspensión de cobertura que al final vas a tener que cancelarla si el ramo está moroso.